Con un llamado a aprovechar la demanda de la mano de obra que el sector agrícola está generando, los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Trabajo y Seguridad Social informaron este viernes que hay miles de empleos disponibles para costarricenses, por lo que habilitaron una serie de canales virtuales, por medio de los cuales pueden ingresar sus datos y aplicar para realizar labores agrícolas. Las autoridades destacaron que el sector agrícola representa en estos momentos una gran oportunidad para miles de desempleados y es una forma de acompañar los esfuerzos del sector agroproductivo que desde hace varias semanas viene solicitando apoyo para solventar la necesidad de mano de obra nacional para que no se pierdan las cosechas. El sector agropecuario desde el inicio de la pandemia ha mantenido sus labores, hemos seguido cosechando y cultivando los productos agropecuarios y agrícolas de este país. Hoy, tres meses después, seguimos en la misma situación, con la diferencia de que no podemos contratar mano de obra migrante por la situación que todos conocemos. Es indispensable recoger las cosechas de café, melón, piña, sandía, yuca y otros productos como la palma africana también. Esa es una fuente de trabajo para aquellas personas que han perdido su empleo y que requieren hoy de un empleo para mantener a sus familias. Uno de los campos es la recolección de café, que inicia en la primera semana de agosto y se extiende hasta marzo de 2021. La directora Cinea Chávez explicó que la cosecha comenzará en agosto en zonas como Cotobrús y Pérez Celedón y así continuará extendiéndose hasta marzo en el resto de las zonas cafetaleras, pudiendo llegar a demandar hasta 70 mil personas en los meses de mayor nivel de cosecha que son noviembre, diciembre y enero. También agregaron que es una excelente oportunidad en el marco de una circunstancia de excepción para las personas nacionales que actualmente necesitan empleo. Precisamente la semana anterior, el Instituto del Café de Costa Rica anunció en paralelo una campaña en la que se solicita a quienes tengan interés en cosechar café, enviar datos al número 800-822-33 o al WhatsApp 8675-2627. En las páginas del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca y del Ministerio de Trabajo está el formulario que ustedes pueden llenar y nosotros iremos a transferir esta información hacia las empresas que requieren del empleo. Les pedimos que contribuyan con la mano de obra que requiere el sector agropecuario para recoger sus cosechas y que todos salgamos adelante. Esta es una forma de tener salario, de tener recursos para poder ayudar a nuestra comunidad comprando bienes en nuestra comunidad y generar una economía local que nos permita seguir desarrollando el país y seguir avanzando de cara a la pandemia en la que estamos involucrados. También, la Cámara de Exportadores de Raíces y Tubérculos habilitó la línea 8576-2876 para las personas interesadas en trabajar en la producción de raíces y tubérculos. Las personas nacionales interesadas en registrarse para optar por un empleo en labores agrícolas puede hacerlo por medio de las direcciones www.mtss.go.cr y www.mac.go.cr